24 horas pasé sin dormir Tocando la guitarra para sobrevivir Cuando la delusia me hizo interrumpir Los oídos molestos no la dejan dormir No puedo parar de tocar rock and roll No puedo parar de tocar rock and roll No quiero parar de tocar rock and roll Hola amigos, hola mías, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen allá del otro lado de la pantalla? ¿Cómo estás vos en tu casa? Bueno, estamos acá nuevamente con Jam Session El único programa, el mejor, el mejor Que hace música en vivo, mirá A ver Sergio A ver José No sé, no sé Y en la percusión Y en la percusión, Gerardo Turing Ahí está Bueno amigos, amigas Tenemos un invitado Él es conductor de televisión Es músico, es un gran músico, pianista Tengo el honor de presentar acá con ustedes Pablo Markoski, bienvenido al programa Diego, gracias por invitar Muchachos Saludo Bajita Capo Mafia Compositor Actor también Músico Limpio vidrios Malabres en lobo Y aparte, una carrera prolífica A televisión Tocando con músicos Como, por ejemplo Gabriel Senanes Es verdad Que no es joda No es joda No es joda El tipo es jodón Pero que lo que pasa ahí Debe ser bravo tocar, seguirlo Hay que leer Acá, ven que acá no hay atril Bueno, ahí hay atriles Hay una sábana Sí, sí Sí, la verdad que Senanes Con Gabriel Senanes Y Diego Arnal Tocamos juntos ya hace más de una década Ajá Uy, suena a una década Son 10 años Sí, son 10 años Tengo 11, 11 años Con ya terminando de armar el tercer disco Y sí, es una Para mí Como todo músico que quiere tocar Es una fiesta Hay tango Hay folclore Hay unas músicas Pero es una fiesta Pero hay que tocar esos arreglos Que dibuja el maestro ahí Y además se toca en el exterior Viajan Sí, venimos a hacer una gira Que la verdad estuvo bueno en Nueva York Además de lo que tocamos Lo que escuchamos Qué lindo Yo escondía las manitos Viste Decía, no, no, yo soy el plomo Bueno, no te vas a ser humilde Unas cosas tremendas Y ahora se está armando una gira europea para octubre Qué bueno Y la verdad que está bueno poder tocar y poder viajar Claro ¿Qué te parece? Así que muy contento Qué bueno Y ¿Qué vino en tu vida primero? ¿La música? ¿La actuación? ¿La televisión? ¿La conducción? Yo como muchos pibes fui a un conservatorio de barrio Y qué sé yo Viste estas cosas de Bueno, Mozart Esas cosas me pasaron ahí O Unos chopenes O unos ¿No? Unos 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 betóvenes que salieron por ahí Sí Claro, flasheé En la primaria Estaría finalizando la primaria Y después poder pensar que uno puede ser músico Y laburar eso Bueno, ustedes lo saben Es una situación tanto ardua Pero empecé laburando en músico Ah Acompañando cantantes En grabaciones Ajá Y Viste que cuando sos músico te preguntan Che, además, ¿qué hacés? Claro ¿No? ¿Y sos conductor de TV? Ahí está Y empecé a estudiar periodismo Que me gustaba, además Que me gustaba Ahí va Y un día por esos accidentes de la vida Le choqué un auto a mi viejo Y me habían ofrecido Yo ya laburaba de tocar Y me habían ofrecido tocar en un tal agujerito sin fin Y yo justo me iba a la costa a tocar Y dije, no, no Después de este accidente ya me dije Che, mejor voy a agarrar el laburo Con Esteban Proll Julián Wech conduciendo Proll, Morgado, María Eugenia Sí Y toda la banda Y empecé en el agujerito tocando los teclados Mientras se hacían los jueguitos Sí Ganaste Para Hagan Loadú A ver Ahí va Año 1991 O sea, no el siglo pasado El milenio pasado Y bueno Y después seguí haciendo otros programas para pibes Que estuvieron Bueno, vino Cablín Claro Puglas en el 7 Perdón, chicos, Top Kids Un programa de videojuegos Porque ahí no tocabas Ahí estabas separado Estabas separado Traté siempre de meter cosas que tuvieran que ver con la música No necesariamente tocando Hoy hago un programa de radio todas las mañanas Es un programa de música Un trabajo honesto Que va en Nacional Rock En la 93.7 Qué bueno Para todo lo de la radio Y bueno, siempre medio ligado Esta degeneración entre tocar y conducir Inventar cosas a través de eso Vamos a hacer un tema Vamos a escuchar al músico ahora Vamos a hacer un estándar de jazz ¡Gracias! 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 Amigos, amigas, estamos acá nuevamente en Jam Session. Segundo bloque con Pablo Markovsky. Che, qué zapada linda que salió. Lindo, ¿no? La estela, la estela artois. Es que siempre me parece que ese repertorio... El estándar no falla nunca. Cuando uno se junta a zapar, una que sepamos todos, aparece el real book. Menos mal, ¿no? Es como nuestro andador. Claro, claro. ¿Y vos habitualmente practicás, estudiás? ¿Tenés tiempo? A veces se hace más complicado. Cuando hay temas nuevos, cuando hay que sacar cosas, igual hay como un sentarse a tocar, a repasar cosas que te permiten después por ahí. En ese repertorio que vos decías, ¿no? De tocar, en este caso que me pasa con Senanes, de tener que estar en... Claro. Como el tipo que sale a trotar un poco, ¿no? ¿Vos qué música pasas en la radio, así, habitualmente? La radio es una radio de rock argentino, de rock nacional. ¿Y vos podés elegir? ¿Tenés esa libertad de...? Hay un acuerdo con los musicalizadores que respetamos lo que se armó, pero sí, uno mete sus cosas. No sé, últimamente estoy escuchando mucho a Tim Maya, por ejemplo. Ah. Me gusta mucho. Pero no es nacional. No, no, no es nacional. Lo pasé un par de veces, no en la radio. ¿Entra la ley del músico en la radio? ¿Nacional rock? Yo entiendo que sí. Que hay un porcentaje que tienen que respetar. No, es que en nacional rock es al revés. Es al revés, claro. O sea, ponemos un par de temas. No es que sea excluyente. Pueden ser Beatles, Rolling Stones, The Police, etcétera, etcétera. O sea, pero centralmente la radio está ahí como para, claramente, ¿no? Tiene su personalidad anclada en estos 50 años de rock. De hecho, se hizo un disco homenaje al rock argentino, que lo dirigió Lito, Lito Vitales. Y en la radio tenés mucho, está Nito Mestre haciendo un programa, está Richard Colman haciendo un programa, Frenkel, Antonio Virabén. Tienen posibilidad las bandas, por ejemplo, esto te lo dejo para el bloque siguiente. Porque se habla mucho, ¿no?, de la historia del rock nacional, 50 años y siempre se vuelve a los dinosaurios. ¿Qué pasa con los artistas, no? Son todos. Lo dejamos para el próximo video. Dale, dale, dale. Amigos, no se muevan de ahí. Ya volvemos. Si sos batero, esta es tu oportunidad. Zona Soul, Drum Shop. Batería, platillos, pedales, parches, palos, todas las marcas en un solo lugar. Visitanos en Zona Soul, Drum Shop. Bueno, me estabas contando si le dan lugar a las bandas nuevas, por ejemplo. La verdad que me da la... Tenemos el gusto, nos damos el gusto de... No solo las bandas nuevas que ya están circulando, sino, por ejemplo, en el programa Paso del Chivo Nuevo, un trabajo honesto, de lunes a viernes, desde 10 a 12 de la mañana, 93.7, o en nacionalrock.com. Ajá. No solamente estas bandas, que uno piensa en, no sé, los nuevos monstruos, el matón policía motorizado. Pero ya son bandas que están instaladas. Y después lo que hacemos es que los oyentes mandan su música. Y a diario ponemos lo que nos mandan. Y a veces es... No hacemos juicios de valor. Claro. Y de golpe te llegan cosas, bandas con 3, 4 discos, que aprovecharon el que se abrió el micrófono, como un grupo que mandó desde cualquier barrio porteño de Conurbano. O de un barrio, no sé, de Salta, lo que fuere, Chubut, todas las provincias, y ponemos la música al aire. Y sale. Sale. Sin condicionamiento, sale. Ninguno, ninguno, ninguno. Digamos, más o menos está dentro del universo de lo que podemos llamar rock. Claro. Pero como bien vos decías, porque si no, que nos quedaríamos todo el tiempo escuchando la misma música, los mismos temas, que no está mal. Claro. Escuchar a Espineta, Charlie, Dividido, Manal, Box 6. Pero, ¿qué pasa en el caso de la banda del trío? Ustedes, cuando viajan, a enfrentarse a un público en Nueva York, con un público americano. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la reacción? Esta experiencia que tuvimos ahora fue a un público muy receptivo, me pareció, con ganas de ser sorprendido, en una ciudad donde hay tanta música. Mucha oferta. Y tan bien tocada. Me parece que la singularidad, ¿no? Esa idea de encontrar una voz, me parece que en el trío de escenales hay una voz propia, hay un lenguaje, hay unos temas, por supuesto que remite a veces al tango, a lo que llamamos folclore, o música más autóctona, todo atravesado por una cuestión medio contrapuntística de cámara, ¿no? Y que en este caso, la expectativa es poder hacerlo, poder viajar, poder tocar en las salas que tocamos. Entonces, la verdad que fue mucha más gente de la que esperábamos, hicimos un show en el consulado que se llenó. ¡Qué bueno! Y estuvo buenísimo, pues tocamos en un lugar más budilalenesco, que se llama Vivaldi Café, que está ahí en Tribeca, por el village. Después tocamos una escuela de música de Brooklyn. ¡Ah! Y los tipos, la gente está súper abierta a escuchar nuevas cosas. ¡Qué bueno! Y la diferencia la marcan haciendo tango, haciendo folclore, que ese sí es el lenguaje propio. Y sí, me parece que ahí hay una novedad, que tampoco por ese al tango más tradicional, no folclore más. Claro, claro. Bueno, pero Piazzolla tampoco era tradicional y sin embargo... Bueno, me pongo de pie de Piazzolla. Claro. Tal cual, tal cual. Tengo unos presentes para vos por haber venido al programa. Yo no sé si tocas la viola. Hay un par de guitarras en casa. Leoma está muy agradecido. Yo sabía. Bueno, por eso las mejores cuerdas nacionales Martin Blu's, que nunca se desafinan ni se oxidan. Toma, esto es para vos. Muchas gracias. Este es un presente de Cairon, que también esto es para la viola que se pone ahí, para los armónicos. Te voy a recomendar un lugar para que vayas a comer por el barrio, que se llama Mora Carranza, 1969. Ahí está. Se come muy bien. Y aparte se hace música en vivo. Eso está bueno, porque estás comiendo y estás tocando alguien, o podés subir a tocar vos. Me encantó. Eso está bueno. ¿Lo dejo acá esto? Sí. Ahí está, así se ve bien. Pablo, ¿cómo viene tu agenda como conductor de TV? ¿Seguís haciendo hoy, hoy, hoy? No, bueno, eso fue hasta hace... Yo estuve en CN23 haciéndolo eso hasta el 2014. Después estuve en la TV pública. Sí. Y ahora estoy grabando para la nueva temporada en estéreo, programa de Canal 9. Ah, sí. Vos sos el presentador. Así dicen. Así dicen. Pero, como decía mi abuelo, los muertos se cuentan fríos. Así que, hasta que no esté al aire... Claro, claro. Bueno, esa parte la editamos. Claro, no, no, no. Va a estar al aire, va a estar al aire. Es linda, ¿no? Como no dar por sentado. Claro, va a estar al aire. Buenísimo. Bueno, ¿y shows en vivo? En octubre estamos en Oliverio, que queda en Vera y... Oliverio Girondo se llama. Es un lugar más de tango. Pero, ah, porque hay en Oliverio en Paraná. No, 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 no es ese. No es el Oliverio aquel. Se llama Oliverio Girondo, está en Vera y Scalabrini, y es un festival de tango que ahí tocamos con el trío, con orquesta. Ah, qué lindo. Ahí hay una orquesta. Ahí voy a ir porque yo vivo a la vuelta. Dale. Con Senada estamos tocando con orquestas también, hace rato. Qué lindo, qué bueno. Está la formación del trío y la formación del trío con orquesta. Y lo lleva el hijo, la última. ¿Lo lleva el hijo a tocar? Que toca bárbaro. Sí, sí, sí. ¿Quién lo hizo ese pibe? Mirá vos. Queda todo en familia. Queda todo en familia. Bueno, Pablo, un gusto tenerte acá en el programa. No, bien, gracias por invitar. Vamos a irnos zapando un blues como corresponde. Y felicito por el programa, que haya un programa con músicos en vivo. Lo mismo. A todos los muchachos acá en la banda, tremendo. Bueno, amigos, nos vamos. Nos vamos tocando blues acá con el maestro Pablo Markoski. Y nos vemos la semana que viene con más Champ Session. Y dice... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!